¡Suscríbete al canal! Es un Duskull ¿Es esa figura tan extraña? A pesar de ser tan cerca del objetivo, cuando saqué la foto no vi nada que se le pareciese Sí, mago, no se ve todo bien, no estoy seguro de si se trata de un Pokémon o de alguna otra cosa La verdad es que con solo ver la foto me entran escalofríos ¿Tú crees que la figura de la foto puede ser un Pokémon? Si metas alguno que creas que pueda ser, te agradecería que me mostrases Vale, es Duskull Vamos a entrar y vamos a completar esta petición Y ya, la próxima vez que vengamos, nos va a pedir al Tordwig Que no sé dónde aparece No tengo ninguna Hola ¿Necesitas algo? Sí, la petición Traigo el Pokémon Bueno, no, no lo traigo, pero lo tengo que tener en algún sitio Duskull, por favor Duskull Duskull Aquí hay fantasmas No, no está Duskull Duskull Espérate, espérate, no me digas que no tengo Duskull Joder, no voy a dejar de usar el buscador, en serio ¿Te ha atrapado ningún Duskull? Espérate que tengo 800 Duskull No me lo puedo creer Tengo 800 Duskull y no tengo ni un Duskull ¿Esto es en serio? ¿Esto es en serio? Espérate que confirmamos el fail No he atrapado ni un Duskull Pues nada, señor No tengo nada que enseñarle No tengo nada que enseñarle, señor Bueno, ya lo prepararé Ya atraparé a Duskull Y a Tordwig También fuera de cámaras Para el próximo episodio Ya está ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Nos vamos a ir Aparece a masiva de Zorua Esto no me vendría nada mal Vamos a echar un ojo a esto Vale, vamos a ir a por Zundurus y Landorus Tenemos que completar la entrada Del Poké de Zundurus y Landorus Y de hecho para eso Voy a ponerme ya a Zundurus en el equipo Si quiero gestionar mis Pokémon De hecho, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Vale, el Porygon y el Togep Y lo voy a dejar aquí Esto todo lo voy a dejar aquí Voy a dejar un hueco aquí Para mi amigo Zundurus El chance es que nos va a hacer falta Para una petición Voy a ir a la reguleta El chance no nos va a hacer falta Para Blixie Y quiero dejar a Typlosion en el equipo Así que vamos a ir así Y voy a dejar hueco para Zundurus y Landorus Vale, vamos a hacerlo así Pero antes Bueno, claro, espérate Es que los huecos estos Van a quedar para los Zorua Espérate porque los huecos Van a quedar para los Zorua No me ha caído yo en eso De todas formas, vamos a ir para allá Voy a hacer esto de los Zorua, chicos Bueno, mira, me parece interesante Vais a ver a Zorua Que no lo he atrapado en cámara Creo en ningún momento Tampoco he atrapado 20 He atrapado solo uno Que me encontré de casualidad Y voy a completar La entrada de Poké de Zorua Y con suerte Pues no sale un Shiny, ¿no? Con suerte en esta aparición masiva Vemos un Shiny Y todos contentos Todos felices y contentos Ahí está Vale, de momento Un total de 0 Shiny Mira, estáis aquí sentaditos Eh, os vais a estar saliendo de las Os vais a estar saliendo de las De las balls Con un Mongoripocha Vale, con un Mongoripocha lo tenemos Vale, eh ¿Qué me están disparando, tío? O sea, me ha dado, eh ¿Dónde va este? Tú, ¿dónde vas? Pum Vale 0 Shiny por lo que veo Vale No parando a aparecer Dale a este, joder Eh, joder Tío, es que esto Esto de la punta automática A veces es Es una rayada tremenda, tío Oye, oye, oye Es eso, es eso Oye, no sé cuánto voy a atrapar aquí, eh Pero Mucho atrapar y poco Poco Shiny me voy a ir Vale, mira Me voy a quedar sin bolas de lobo, tío De hecho No sé si este es el último, eh Ha atrapado 15, eh Vale Los Pokémon de la aparición máxima han desaparecido Vale, pues creo que no ha atrapado ni un solo Shiny Creo que no ha atrapado ni un solo Shiny Vale, bueno Pues hemos atrapado, no sé 15 Zorubas Por lo menos, ¿no? Por lo menos han sido 15 A ver Bueno, todos aquí Y un total de 0 Shiny Bueno, a ver No siempre tiene que salir un Shiny No siempre tiene que salir un Shiny Espero que por lo menos haya alguno que tenga buenos puntos de fuerza y tal Y bueno, nos quedaremos Y ya está Y hombre, la entrada en Pokédex Eso sí, entiendo que la hemos completado Vale, ¿a dónde íbamos a ir ahora? Creo que era a la costa Cobalto Creo que es a la costa Cobalto donde vamos a ir Creo que es a la costa Cobalto donde vamos a ir Pero efectivamente sí Han sido 15 Vale, ¿hemos completado a Zoruba? No me jodas No hemos completado a Zoruba Joder Con que hubiese Con que hubiese derrotado a uno Hubiese alimentado a uno Ya lo habríamos cumplido Vale, o con que evolucionemos a uno También lo cumplimos Vale, pues eso ya Ya lo veré yo Ya lo veré yo Si podemos evolucionar a uno De los que he capturado No sé a qué nivel evoluciona De hecho, no sé cuál es el método de evolución De Zoruba en Zorbar Porque directamente atrapamos a un Zorbar Alfa Así que Pues no sé, no sé No sé Bueno, vámonos a la... Aquí, que es lo que marca, tío Ah, aquí es lo que está marcando Lo de Arceus Pero márcame la encomienda De esta de... O sea, Taras y Sui Vale, pues vamos a ir a la costa Cobalto Vamos a ir a la base de la costa ¿Por qué? Porque ahí aparece Duskul Ahí aparece Duskul Vale, ahí aparece Duskul Y ahora miraré de dónde aparece... Dónde aparece el otro Vamos a descansar hasta que sea de noche Voy a atrapar un Duskul ya que estamos Y Zundurus ¿Dónde aparece Zundurus? Dice, la zona de mar que está cerca de Mano de Arena y Bahía Silente Y necesito Abasculation Uf, pereza Que me diga Necesitas Abasculation Es... Es pereza Dripling, dripling Hostia, su suena No era alfa, además Vale Hola Duskul Ahora me ocupo de ti Duskul Ahora me ocupo de ti Duskul Quería quitarme los dripling de en medio Vamos a ver, vamos a ver Porque aquí viene ahora Aquí viene ahora todo Dios Hostia, me ha dado Joder Tío Que son esas vueltas en círculo Deja de dar vueltas en círculo Tío Tú, 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 tú Ponte Ponte que tirarle a este señor para aturdirlo Vale, las bolas de nieve no hacen una mierda Las bolas de nieve no hacen una mierda Vale, vete, 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 vete Joder, chico Las bolas de nieve no hacen una mierda, tío Pues a los zorroas sí, eh A los zorroas sí Verá este Ya veo que no hace una mierda Vale, vamos a comprar bolas pegajosas Eh... No sé, comprar 30 Comprar 30 30 Ultra Vamos a comprar 20 más Y... No sé si decirle incluso de descansar Vamos a descansar un poquito, ¿no? Vamos a descansar un ratito Como, madre mía, chaval Lo que me estaba dando aquí Mi amigo el Dusnoir Venga, venga Vamos a recuperarnos Ah, que no me recupero la vida Pues entonces, ¿para qué me he metido yo a dormir? Se recuperan los Pokémon Pero no me recupero yo Tócate los huevos Muy útil, por lo que vea, entonces Ah, mira De una bola pegajosa lo fatigamos al Dusnoir Lo lleves tú Le doy una bola, tío A este que le vas a ver A este que se vaya por ahí Hola Hola, Duskull ¿Qué tal? Hombre, ya que estamos Si pillo algún Duskull más ¿Quién me ataca? No sé quién me ataca No sé quién me ataca Y no sé por qué en ningún momento Me recupero la vida Eso tampoco lo sé Y estaría interesante Pasando de Drip Loom Eh... Dusclubs Dusclubs tampoco lo tenía entero en Pokédex Ahí lo tenemos ya un poquito También Los Drip Loom Los Drip Loom Si los tengo a tope, ¿no? El Drip Loom de sobra El Drip Loom de sobra Bueno, pues ya está No veo ningún Duskull más Ningún Dusclubs Ni nada Me voy Me voy Vale, dice La bahía silente Mano de arena Vale El Zondrus está aquí Ah, vale Claro ¿Con qué tiempo está aquí? ¿En qué... ¿En qué... Tiempo atmosférico? ¿En qué tiempo atmosférico aparece aquí? Clima de tormenta eléctrica Bueno Vale Vale, me soluciona mucho eso, eh Tiene... Me soluciona mucho eso A ver ¿Se escucha lluvias? ¿Esto es válido? ¿Esto es lluvias? ¿Lluvias sin más? No, no, no Pues lluvias sin más, no No, no, no Es tormenta eléctrica Si he avanzado Si he avanzado hasta el video día otra vez Estoy avanzando un día completo, ¿no? ¿Hola? No, he avanzado un día completo Pero... ¿Qué es soleado? No, no quiero que sea soleado Vale Vamos a ir pasando Hasta que aparezca Tormenta eléctrica Eh... No Esto no aparece Tormenta eléctrica Esto vuelve a ser soleado Por favor Tormenta eléctrica Ojo, ojo, ojo ¿Suena lluvia? ¿Suena lluvias? ¿Solo lluvias? Bien Tormenta eléctrica Vale Lo tenemos ¿Dónde aparece exactamente? Diría que es como Al final de este camino, eh Diría que es como por aquí ¿Todo la imagen que estoy viendo? Hay que ir con Pascurellon Supuestamente Hostia, es un Mantine Hola, Mantine Vale, eh... Por cierto ¿Dónde está ese señor? Ah, mira, ahí está Ahí está Vale, vale, vale Ahí está Yo lo veo ya Hostia, el Mantine Este ha desaparecido Ahí va a... Intentar hacer cositas yo aquí Eh... Por ahí veo llorados Hostia, ya me ha visto Hostia, ya me ha visto Hostia, ya me ha visto Se ha puesto nervioso, eh Ya me ha visto Se ha puesto nervioso Vale, este va a ser un problema, eh Bueno Como el otro Como el otro Como el otro ¿Qué tengo que hacerle? Supongo que será como el otro, ¿no? Que me tirará a qué? Bueno, este me tirará rayos, ¿no? Vale, 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 vale Hostia, vale No era mala esa Si le hubiese dado, claro Vale, tengo que apuntar Tengo que apuntar Si no, no voy a darle Vale, buenísima esa, eh Vale, ahí le he dado Vale Habrá que hacerle como... Como al Tornadus, eh Habrá que hacerle como al Tornadus Vale, lo bueno es que con Basculation Puedo saltar las... Los rayos estos que me tira, ¿no? Buah, lo que pasa es que... Vale Vale, bien Le esquivamos el... Le esquivamos el grito Que al final el grito no hace daño Simplemente es como para... Eh... Hacerme retroceder, digamos Vete más lejos Vete más lejos Vale Voy a intentar atraparlos Sin entrar en combate, eh Porque habéis visto que ha sido Más fácil que el otro Vale No pasa nada, no pasa nada Pasa con el Yerodos Que está bien intentando atacarme Oye, el Yerodos me va a dejar en paz, pues También es que el... El Fundurus este se ha puesto En zona de Yerodos, eh Parece que lo he hecho a propósito Para joderme Oye Deja subir Vale Ah, mierda He dado con eso, tío En serio Pues he tenido que dar de refilón Vaya Con la punta del basculeyo Con la cabeza del basculeyo Me he tenido que dar de refilón Va, va, va El segundo Segundo golpe Venga, ha quedado uno Ha quedado uno ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ataca, ataca, ataca Ataca que aquí te espero Ataca que aquí te espero Venga Vale, crítico Por la retaguardia Vámonos Atrápate Oye Esto, esto ya no me está gustando ¿Veis? Esto ya no me está gustando Vale, por lo menos le tenemos pillado el truco Le tenemos pillado el truco Pero Tú, deja de voy a ir ataca ¿Vale? Vale, no me hace nada eso Cuando vas a pie Sí que te tira al suelo Pero Yendo en el En el basculeyo No te hace nada Uy No se ha enterado de nada, eh Lo tenía aquí al lado ¿Qué? No me ha dado ni de coña No me ha dado ni de coña Eso, eh No me ha dado ni de coña No me ha acercado tanto como para que me diese, eh Pues cuidado Que hay un lleno 2 alfa ahí Cuidado Más vale que se atrape de esta Porque Morir Después de Haberlo Dejado cago dos veces Me tocaría los huevos, eh Tercera vez Por favor Es que no quiero entrar en combate, tío Es que me gusta más así atraparlo Oye Nuda tocada de huevos Van 3 veces que lo dejo cao Y no se atrapa Tornado por ejemplo Tornado por lo menos se atrapa la segunda, ¿sabes? Me estuvo tocando el huevo Me mató 20 veces Pero se atrapa la segunda No atraviesa Hostios Vale, 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 vale Vale, primero Venga, sí, sí, sí Muévete, muévete Corre, corre, corre Me quedan 6 bolas, por cierto, eh He comprado 30, creo Claro, también he estado aguantando con el Dusknoar Con el Dusklox Con el otro Uy, se ha huido ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? 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 Que si he bajado en tierra He bajado en tierra Que además lo he hecho sin querer Que me ha matado Si estaba en tierra ¿Qué? Bueno Bueno Esto Esto Me huele a buja, eh Me huele a buja aquí del juego Clarísimo Clarísimo, ¿no? Clarísimo, además Bueno, no pasa nada ¿Lo he derrotado 3 veces Y no se ha atrapado? Sí Pues eso es lo importante, ¿vale? Es lo importante, chicos Lo he derrotado 3 veces Y no se ha atrapado Honduras No me toquen mal los huevos, anda No me toquen mal los huevos No me toquen mal los huevos A ver, vamos a probar otra vez Y si veo que no, tío Pues habrá que No estaba Si veo que no Pues habrá que entrar en combate con él Pero no quiero entrar en combate Si puedo evitar entrar en combate Oye, ¿quieres dejar de huir? ¿Quieres dejar de huir? ¿Qué pasa? A ver Ahí está, el primero golpe dado Venga No atraviesa No atraviesa los barrenos Ah, sí, sí, sí Sí atraviesa, sí atraviesa Sí lo ha dado Sí lo ha dado, sí lo ha dado Oh, me he dejado el caminito Me has dejado el caminito libre Venga, si te atrapas a la primera aquí Ya te lo marcas, ¿eh? Serías Serías el mejor, ¿eh? Serías el mejor No eres, no eres, Tundurus No eres, no eres Eres una mierda Tundurus, eres una mierda Vale, voy a dejar Tres oportunidades Y si no Intento atraparlo en combate Venga Vale, le vuelto a dar O sea, lo estamos haciendo rápido esta vez No me está correteando tanto esta vez No me está correteando tanto No me está correteando tanto Venga, va, 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 va ¡Tío! Que pereza Que pereza Vale, ahora sí voy a corretear un poquito, ¿no? Ahora sí voy a corretear un poquito Tío Si a la tercera no se atrapa Combato con él Me está tocando bastante los huevos, ¿sabes? Lo de no atacar no sé por qué lo hace exactamente No sé si es por los llarados que hay por la zona Vale Segunda Venga, sí, sí, sí Ahí la retaguardia ¿Te atrapas? Tío, qué pereza, chaval Qué pereza Pues nada, tío Pues lo intentamos atrapar en combate Lo intentamos atrapar en combate No pierdo más el tiempo No pierdo más el tiempo Va a ser más rápido en combate O en combate no puedes estar tirando las ultraballs constantemente Bueno, espérate Espérate que ahora encima Se quiere poner a corretear Venga, sí, sí, sí A los llarados Espérate que me golpee los llarados ahora, ¿eh? Espérate que no me golpee los llarados ahora No me está dando funduro ni una Y va a venir ya los llarados a darme Va, 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 va Queda una, queda una Tío, es que veo esto y digo Venga, vamos a atacarle normal Vamos a intentar atraparlo Pero Pero, claro Es que cuando ya lo has intentado tres veces antes Te ha acabado matando Lo intentas tres veces ahora Y no se atrapa Pues claro Ya empieza a ser un poco molesto ¿Eh, funduros? Empieza a ser un poco molesto Vale, lo he pillado por sorpresa No parece reaccionar Vamos a hacerlo en la marcha espectral En estilo rápido Vamos a dejar en amarillo Vale, está bien Triturar Bueno No me importa Ya vamos a tirar hasta que Tío Tíralo desde aquí, joder Tíralo desde aquí que es más rápido Ya vamos a tirar ultra bols Ya se da tanta explosión que lo mate Venga, va Y se atrapa la primera, tío Vaya tocada de huevos Vale, chicos Zundurus atrapado Con tocada de huevos incluida Eh, lo llevo en el equipo ahora, ¿no? Ah, no, joder, claro, ¿no? No creo que he estado atrapando Porque me llevo a Drifling Y un 2 en agar Vale, lo voy a poner en el equipo Al funduros Y ¿Esto qué es? ¿Esto es un Remorid Que está en el agua? ¿Le he dado? No, es que no puedo darle No puedo darle porque está en el agua Espérate que solo queda Solo queda que me mate un Remorid ¿Sabes? Solo faltaba que me mate ahora un Remorid Vale, voy a atrapar el Remorid Porque creo que he atrapado pocos De hecho, no sé si he atrapado ninguno Eh, he vuelto a tirar el Ultra Gold Desde la bolsa No me lo tengáis en cuenta Ah, son dos Remorids Espérate Lo voy a atrapar, ¿no? Pueden ser perfectamente Los primeros que atrapo, ¿eh? Porque los Pogón de agua No he atrapado muchos Eh... Quiero, 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 quiero Ahí Ahí, Ultra Gold y fuera Bueno, Ultra Gold y fuera, ¿no? Ultra Gold y dentro Ultra Gold y dentro a... Al reveal Venga, ahí está Doble Remorid ya atrapado Venga Y vámonos aquí que me matan ¿Veis? Remorid capturado dos de dos No había atrapado ninguno Vale, vámonos por acá Vamos a hablar con este señor Hola, buenas Eh... No, no quiero descansar No, quiero gestionar mis Pokémon Vale, quiero gestionar mis Pokémon Y quiero que me des A... Y este hueco Dejarlo libre para Landorus Bueno, hasta que esté Landorus Mete al Rowlet Hasta que esté Landorus Mete al Rowlet Porque si no se va a meter cualquier Pokémon que atrape Vale, ahora nos vamos Venga, he atrapado 10 Pokémon Sí Eh... Duskullo es nuevo Eh... Zundurus es nuevo Y Remorid es nuevo Cuatro especies nuevas No está mal Vale, ¿y ahora qué? Me das... Me das cositas No, dame cositas, dame cositas Eh... Vale, Duskullo 4 Remorid 7 Duskullo está ya al 10 Duskullo está al 5 Mantain al 2 Mantain también era nuevo, ¿no? Sí Y Zundurus Vale Ahí está ¿Qué te expresamos de la hora? Volver a la villa Vamos a volver a la villa Desde la villa Nos vamos a ir a la paradera obsidiana ¿Por qué? Porque ahí está el último Que es Landorus ¿Y dónde se encuentra Landorus? Os preguntaréis Vale, pues Landorus está En la isla Hansa ¿Vale? Puedes encontrarlo aquí Sin ninguna condición climática Pues perfecto Bueno, vamos por allá Eh... Vamos a la base de la Roma Que está más cerca Y aquí irá la isla Hansa Y allí sin ninguna condición climática Muy bien Muy bien Eh... Vale, desde aquí podemos... Voy a marcar un punto Vale, por ahí Pues ya está Vamos a jugar con Breviary Mira, desde aquí además Creo que voy a llegar, eh Sí Desde aquí llego Desde aquí llego de sobra Con el Breviary Pues chicos A por... La Andorus Espero que la Andorus No sea tan molesto O sea, solo llego Seguir iguales pegajosas Uf, eso no me gusta Igual con vallas Le puedo romper el escudo, eh Vale, quieto Hostias Que está en la misma zona De la Infernail No me jodas Vale Sí Está en la misma zona De la Infernail Ah... Vale Puedo utilizar a la Andorus A Tornados Y a Zundurus Perdón Para vencer a la Infernail De hecho voy a hacerlo Voy a hacerlo Pero antes quiero informarme De... Esta gente Los tengo aquí Vale, ¿qué tengo que hacer con ellos? Paranormal Vendaval Gélido Paranormal también este Electormenta Vendaval Gélido Vendaval Gélido Tiene toda la mitad Ese tipo Yola ¿Viste? Electormenta Ahora vamos a sacar a Zundurus Hola Infernail Vamos a distraer a Infernail Bueno, ojo Cuenta No le he tirado un cebo Le he tirado una valla Simplemente Vale Ah, pues mira Ahí está Mejor así Mejor así Y ahora que Pues ahora tenemos aquí A nuestro amigo A nuestro amigo La Andorus Vale Ahí todavía no me ha visto Pero vamos Me tiene ya en el punto de mirar Me tiene ya Me tiene ya Vale Ahí estoy Hola Vale 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 Tirándole al Pocón normal No hacía falta tirarle Las goles pegajosas Las he estado gastando para nada Podría sacarle al Pocón Perfectamente Que le iba a quitar la barrera Fallo mío Fallo mío No está siendo difícil No está siendo difícil No está siendo difícil No está siendo difícil Venga, trámate No hay huevos No hay huevos No, no cuela No cuela, no cuela No cuela, no cuela Hay que hacerlo otra vez Aquí en la jugadita Vale Vamos a hacer como con Como con Zundurus Vale, lo intentamos tres veces Que en tres veces No se ha atrapado Joder, mira que he echado De voltearme Para Para que no me diese Lo intentamos tres veces Que en tres veces nada Pues Pues si en tres veces nada Habrá que Habrá que pasar Ojo, si es chinchar Me voy a poner otra para chinchar Sí Sí, si lo estáis preguntando Sí Me voy a poner otra para chinchar Pensaba que a lo mejor Había una tarea de Anda, te he pillado desprevenido Te he pillado desprevenido Esa no se la esperaba Esa no se la esperaba En la Andalus Es que esta Es que esta es buenísima Esta de Y si le tiro ahora Una valla Pero aquí o algo No, yo creo que a la Andalus No No se la vamos a colar ¿No? Bueno, por lo menos Hemos quitado a nuestros amigos Los globos de encima Vale Venga, la Andalus Boom Si a lo mejor le tiro una peso Le hago más Que pereza, ¿no? Pues nada, yo creo que La Andalus La Andalus La Andalus Espérate, hijo Espérate, La Andalus Que es que tenemos aquí a Drifloon Que por lo que sea Drifloon Pues quiere tocarme los huevos Pues mira, Drifloon Adiós, Drifloon Adiós, Drifloon Tío, adiós, Drifloon Tío, de verdad Que pesado Pesado Déjame ya seguir con el Andalus Drifloon, ¿qué pasa? ¿Que tú también quieres? Venga, Drifloon también quiere Venga, vamos a luchar también Contra Drifloon Venga, que Drifloon también quiere Venga, Drifloon Venga, ¿qué es lo que quieres? Vendaba al Helio Venga, Vendaba al Helio Vendaba al Helio ¿Por qué? Porque apareció la Tundra Alba, quizás Pero eso tiene que ser Un movimiento nuevo o algo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Puedo dejar de lado el objetivo Esto debe ser Porque aparece la Tundra Alba Esto es nuevo, ¿eh? Yo creo que este lado es nuevo De Tornados Pero no gana el tipo de hielo Es el Tornado normal No es una forma nueva Pero sí que ha ganado este ataque nuevo Es curioso Ojo que está ahí el Tandorus Vale Perfecto Entonces ahí le ha dado Sí, sí, sí Grítame, grítame Grítame, grítame Ojo que no se entera, ¿eh? ¿Cómo? ¿Vale? Venga, venga Sube, sube por aquí ¡Hostias! Yo no he visto que No he visto que iba a atacar aquí mi amigo ¿Pero qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me estoy muriendo de repente? ¿Por qué me estoy muriendo de repente? ¿Alguien me explica, por favor? ¿Alguien me explica por qué de repente me estoy muriendo? Joder ¿Qué ha pasado aquí? Por favor ¿Qué ha pasado aquí? A ver Eh... Me da más el vio Voy a cargarme a los Drift Loom estos que están en medio, tío Que me van a molestar Fuera Y el otro, el Drift Loom Alpha El 40 100 hielo Joder, pues me ha quitado bastante para sacarle 30 niveles Hostias, espérate ¿Qué? Golpe crítico Madre de Dios Madre de Dios el Drift Loom Alpha Y los Pokémon que están rotísimos en este juego, eh Madre de Dios Madre de Dios Joder Vale Elector Menta ¿Qué es lo que hace? Puede paralizar, hombre, evidentemente Pero Zundurrus es normal que tenga esto Que es tipo eléctrico Que por lo cierto Acaba de fallar No sé qué hace fallando un ataque de... Creo que 95 de precisión La Drift Loom fuera Y lo del Andorrus parece que me estaba quemando, eh Parece que me estaba quemando Ojo, que ahora mismo no me está localizando, eh Ojo, que ahora mismo no me está localizando, eh Solo le queda un escudo en principio Eh, vamos a atacarle Vamos a atacarle Vale, Zundurrus contra el Andorrus Es tipo tierra Vamos a ponerlo normal Uf, que poquito lo quita Triturar Buah, que barbaridad, ¿no? Ah, yo tengo Triturar también Triturar La Drift parece que tiene más defensa, ¿no? Yo creo que de un paranormal no me lo cargo De todas formas se lo voy a hacer en estilo rápido A ver, paranormal en estilo rápido Vale, lo dejamos en rojo Está perfecto, está perfecto Vale, me mato a Zundurrus No pasa nada No pasa nada porque entiendo yo que se va a atrapar ya Entiendo yo que se va a atrapar ya Vamos con Teplosion Eh, lo que sale el Andorrus tipo tierra Eh Jeje Más para atraparlo rápido Teplosion Eh Bueno, Teplosion nada Eh Señores de Game Freak Más vale que atrape yo rápido a este Pokémon, eh Más vale que atrape rápido a este Pokémon, porque si no Teplosion va a caer Y ya empezamos en problemas, eh Vale Ah, tengo otra Venga Tengo doble turno Venga, va, va Atrápate, Landorus Venga, Landorus Que me has tocado mucho los huevos Venga Va, va, va Lo tenemos Venga Venga, lo tengo, Landorus Venga, lo tengo, Landorus Vale, chicos Lo tenemos Landorus atrapado Zundurrus El otro La moto Chansey puede evolucionar Venga, Chansey Vamos a evolucionar a Chansey Vamos a evolucionar a Chansey, chicos Y con esto casi que vamos a dejar el episodio de hoy ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues mira, tengo la petición del Blissey Que la petición del Blissey, claro Ya tengo un Blissey Ya tengo un Blissey Después tengo la del Clefairy Y tengo que atrapar también un Tordwiff Para hacerlo de las fotografías Vale, el Duskull lo tenemos El Tordwiff tengo que atraparlo para las fotografías Después hay una petición del Clefairy Que eso tengo que verlo Y una petición del Blissey Que entiendo que se me acaba de activar No sé dónde No sé dónde Pero ahora debo tener una petición De algo de Blissey en algún punto Aquí, por cierto, que tengo que hacer Ah, bueno Bueno, tengo que mostrarle las entradas completas Claro, tengo que completar las entradas de Pokédex De estos Pokémon que acabo de De conseguir El trío El trío de El trío de las nubes Pues nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Sí Voy a dejarlo por aquí Yo voy a trapar a esa Chinchad Tranquilamente, ¿vale? Y nada Nos vemos en Chinchad, Chinchad Tranquilo De hecho, Chinchad Muestra me ha entrado en Pokédex ¿Veces que lo has alimentado? Ah, porque lo de la vallaranja de antes No se ha considerado Que lo haya alimentado Así que le gusta el Le gusta todo, tío Le gusta todo Vamos a darle un cebo meloso ¿Te gusta el cebo meloso? ¿Te gusta el cebo meloso? Te lo comes Te atrapo Te lo comes Te atrapo Y vamos a completar también La entrada de Chinchad En la Pokédex, ¿verdad? Ahí está, perfecto Y ya, sí Para acabar, para acabar ¿Qué vamos a hacer para acabar? Vamos a sacar a la Osa Wot aquí Vamos a ver a la Osa Wot en combate ¿No? Un poquito Con la Osa Wot ¿Qué ataques tenía que hacer? No recuerdo Hostia, esperad que es un 3 para 1 Esperad que de repente Nos hemos plantado en un 3 para 1 Ah Y yo con el Osa Wot soy el más lento Aquí están los Osa Wot Oye, 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 oye Oye Que están al 24, al 25, al 19 Y yo con el Osa Wot soy el más lento Que alguien me lo explique Que alguien me lo explique Vamos con la Osa Wot Me lo va a matar al Osa Wot Oh, menos lo que lo quito Ya puedo hacer estilo fuerte Y estilo, y estilo lo que yo quiera Que el Osa Wot me lo va a matar Chicos, esto ya es completamente Semundario Voy a dejarlo aquí Nos vemos en el siguiente episodio Con más Leyendas por Cama Arceus Game over Game over Gracias por ver el video.